Y sobre el mismo caso, el gobierno asumirá como querellante en contra de los encubridores de los abusos de un padre jesuita en Bolivia. Han dado dos representantes de la iglesia. No hemos notado en la apertura como se hubiera esperado en ellos, eso sí podemos decir. Ya que nos dicen que no hay que olvidarnos, que se investigue todo, pero que no hay que olvidar la obra un poco más. Y eso nos parece que es un tema que hay que verlo con mucho cuidado, puesto que no estamos cuestionando la obra que pueden haber hecho. Estableció un plazo de 10 días para poder obtener información de parte de la Compañía de Jesús para continuar con la investigación sobre los casos de pederastías en Bolivia. Hoy está a disposición en lo que se permita todavía de la investigación estos 10 días de poder hablar con ustedes. Lo último es que ayer, ante ayer, hemos recibido una nota de parte de la conferencia episcopal, donde habíamos pedido información el mismo martes. y un poco más han desligado toda esta información que tiene que proporcionarse a la Compañía de Jesús, ya que la conferencia indica que no tiene esos antecedentes, no tiene esos datos, no tiene información que hemos pedido y ha desligado toda la Compañía de Jesús. Todavía no hemos recibido información de la Compañía de Jesús, esperamos recibir los siguientes días, esperemos que sea así. Hemos pedido que nos den información en un plazo razonable de 10 días, creo que es así. Y el Procurador del Estado recordó que existen 5 casos pasados sobre pederastía. Existen 5 casos de conocimiento de parte del gobierno con respecto a abusos sexuales por parte de representantes de la Iglesia Católica. Yo particularmente he recordado por lo menos 5 casos en los cuales en este último tiempo la Iglesia Católica ha encubierto sistemáticamente los hechos. El Padre Revich es el más, digamos, destacado en las gravísimas violaciones a derechos humanos y violaciones sexuales a niños en Chiquisaca. Esto ha ocurrido, como ustedes saben muy bien. El Padre Tó también es otro de los que ha estado involucrado en esta situación tan penosa que hemos dado a conocer también nosotros. Está el Padre José Mamani, en otro caso de Cochabamba. Está Juan José Santana, también en el país. Está, obviamente, Alfonso Pedrajas, que se suman a otro sacerdote que ha sido también detenido, inclusive, en Santa Cruz por un abuso a una menor, San Ignacio de Velasco. Era el párroco de entonces. Esta ofensa de Matías es el audio modesto por Itacons, el padre también que estaba en eso. O sea, por lo menos más de 5 casos, o más de 5 casos que están en esto. La denuncia que se realizará los seguimientos a las denuncias realizadas con anterioridad. Mire, en uno por los de ellos han fallecido uno de los incriminados. En algún par de casos otros habrían sido cambiados de destino, como en el caso de este señor. Hacían algo y los cambian de lugar. La información la vamos a pedir finalmente el lunes. Ayer se ha recibido, de hecho, esta caudal de noticias que llegan y también el surgimiento de víctimas que están saliendo a la luz a través de los medios de prensa. Yo invoco, aprovechemos esta oportunidad para que estas declaraciones de víctimas a ustedes, hermanos de la prensa, se canalicen a través del Ministerio Público. Hay una oficina de protección a las víctimas especial. Deben acudir. Ese es el conducto regular. Deben.